Has escuchado hablar sobre las brujas de Praga, algunos dicen identificarlas por su forma de vestir, otros por su cara, y unos más hasta por la vibra que emanan cuando cruzan alguna mirada con una bruja. ¿Dónde comienza la leyenda? Las brujas de Praga tienen un lugar especial entre los pobladores de esta entidad, ya que cada 30 de abril celebran la noche de San Felipe y de Santiago. Y cuenta la leyenda que las brujas celebran su sabat en la cima de las montañas, en la cual se abre la tierra y ofrecen sus tesoros. De hecho, los antiguos esclavos les tenían miedo y se protegían con un helecho o una hostia. Y como para algunos esta protección no era suficiente, optaban por el ritual más poderoso, que era prender una fogata y quemarlas hasta eliminarlas. Mito o realidad La realidad es que la leyenda de las brujas de Praga se remonta a los siglos XVI y XVII con la Inquisición, particularmente en una ciudad llamada Belqué, Los Cini. Se dice que entre 1678 y 1696 tuvo lugar aquí la mayor cacería de brujas. Todo comenzó porque un indigente de nombre María robó una hostia durante una misa porque tenía la creencia de que con esta podía curar a una vaca que no daba leche al ordeñarla. La condesa Angelia de Gale, dueña del reino, al darse cuenta de este robo, llamó a Hindrich Oblin, el máximo inquisitor de esa región, para que condenara a la mendiga, la cual torturó con aplasta pulgares y bota malaya, hasta hacerla confesar que era bruja. Para que no quede duda, la bota malaya es un término que se refiere a una familia de instrumentos de tortura e interrogatorio, diseñados para causar lesiones por aplastamiento en el pie y o pierna. En cuanto aplasta pulgares, pues su nombre lo dice. Consistía en presionar los pulgares hasta hacerlos trizas. También había muchas víctimas de Hindrich, que decían, volaban en escobas, hacia las montañas, organizaban aquelarres, pisaban las hostias y fornicaban con el diablo. Por lo tanto, decidió quemar a muchos en una hoguera, incluyendo a la mendiga, que robó la hostia. Se dice que en esta cacería murieron más de 80 personas. Tradición en honor a las brujas de Praga De aquí surge la noche de la quema de brujas, en la República Checa. Y se dice que durante esta noche, el 30 de abril al 1 de mayo, vagan por todos lados. Los chicos tienen la creencia de protegerse de ellas con una serie de amuletos, como ya les había mencionado, las hojas de lecho, pero sobre todo con fogatas para quemarlas. Esta idea pasó de generación en generación, hasta convertirse en una festividad. Entonces, este día todo el país prende hogueras para quemar brujas de trapo y paja, para demostrar que no les tienen miedo. Las mujeres y niñas suelen bailar alrededor del fuego. Todos se visten con ropa oscura y vieja, para simular a las temidas hechiceras. Algunos hombres brincan encima de la fogata para demostrar su valentía ante las brujas. La noche de San Felipe y de Santiago, hoy en día se ha vuelto una velada que gusta a todos. Así que ya sabes, si vas a Praga o a República Checa, en general puedes encontrarte con una que otra bruja en la calle. Lleva contigo tu amuleto de lecho para protegerte.